1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Adiós, mamá! ¡Que te vaya bien! Sí, no te preocupes, nosotros vamos a cuidar muy, muy bien a Pupe Sí, ¡adiós! ¡Adiós! Oye, está súper padre porque ya somos niñas grandes Nos encargaron a Pupe y ya ven si todo súper grande Sí, lo vamos a cuidar, pero Mindy, todavía no somos unas niñas grandes Porque acuérdate cuando yo quería ser una niña grande Que había pisé los tacones y todo, pero no puedo ser una niña grande Porque yo todavía estoy chiquita Pero eso ya pasó hace mucho tiempo, Moli Y aparte ya crecimos en ese tiempo O ya vas creciendo así mucho Pues sí, ¿verdad? Sí, ya somos grandes Y ya podemos cuidar a Pupe y todo Entonces vamos a cuidarlo Ay, Pupe, me asustaste Estaba bien concentrado Ay, fue una brumita Ten cuidado, ¿qué estás haciendo en la ventana? No, Pupe O sea, es que lo que pasa es que hoy en la mañana se escuchaba mucho Pío, 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 pío Ajá ¿Qué será? Entonces le asomé aquí por la ventana Y resulta que unos pajaritos hicieron un nido aquí en la ventana ¿En serio? Sí, aquí en mi cuarto Oye, mi hijo, ¿pero qué es un nido? Pues un nido es donde viven los pajaritos, Pumpe Te da cuenta que los pajaritos vuelan, ¿verdad? Vuelan en el aire Entonces ellos en los árboles Ellos agarran ramitas Entonces esas ramitas las utilizan para hacer su propia casita Entonces un nido es la casita de los pajaritos Ah, los que parecen como platitos Sí, que es como un platito así, una vasijita Pero es de pura pajita Entonces es de eso Ah, ya sé cuáles Entonces dices que hay uno por aquí Sí, aquí hay uno afuerita Entonces yo pienso que el nido ya tiene huevitos Porque los está cuidando ahí la pajarita Entonces van a nacer nuevos pajaritos Uy, imagínate Si nacen el día de hoy El próximo año vamos a cumplir años juntos Pues hoy es mi cumpleaños Ay, sí, es cierto, Pumpe Es tu cumpleaños entonces Bueno, mira Ay, a ver, yo quiero ver, Nico Es lo que te iba a decir ¿Quieres verlo? Sí, ahí está Bueno, espérate con cuidado Yo te voy a agarrar A ver Oye, Mindy Mira lo que mami dejó aquí Se le olvidó la bolsa Ay, sí, es cierto ¿Cómo va a pagar la fruta ahora? Pues no sé Pero déjala, Checo A ver si se le quedó el monedero aquí A ver Si no, pues cómo va a pagar Pues sí Luego le tenemos que hablar Si se le olvidó Oye, pero si se lo llevó Porque no hay No está el monedero No está el dinero A ver, entonces se lo llevó Ah, bueno, entonces no hay problema Porque ya tiene con qué pagar Sí, tiene con qué pagar Pero mira Las pinturas Son las pinturas de mami Sí, como ya estamos grandes Porque nos dejó cuidando a Pumpe Pues entonces nos podemos maquillar Como... Como niñas grandes Pero no podemos agarrar las cosas Que no son de nosotros Pues sí Pero nada más Son unas pinturitas Para pintarnos Bueno, pues sí, verdad Y aparte nosotros vamos a cerrar Porque las cosas importantes Sí, mira Yo ya las voy a cerrar Y ya Vamos a agarrar las pinturas Y así nos podemos maquillar Porque ahora somos niñas grandes Sí, cuidado Sí, estaría padre Oye, hablando de Pumpe ¿Dónde está? No lo hemos hablado Sí, yo no lo he visto ¡Pumpe! Ay, Vico Está bien bonito el nido Sí, Pumpe Está muy lindo Pero ¿sabes qué? Ya, hazte para acá Porque acuérdate que te puedes caer, ¿eh? Ay, sí, sí Entonces ya lo viste Y además puede que asustes a la pajarita Entonces si se va Pues ya no vas a poder cuidar a los huevitos Ay, no Yo no la quiero asustar, Vico Mejor... ¡Pumpe! Se me hace que te habla Molly Si quieres ve con ella Mientras yo cierro la ventana Porque aparte tengo que limpiar todo el cuarto Ay, sí, sí Tú déjame voy Ahorita vengo Para que juguemos Ok, Pumpe Aquí te espero, ¿eh? Sí, déjame voy Ahorita vengo Sí, aquí voy a estar limpiando Sí, Vico Bye Oye, sí, pero así brillo y todo Brilla bastante, ¿no? Mira también Oigan, me estaban hablando Oye, sí Pumpe, es que mami se fue a hacer el súper Pero nos encargó que te cuidáramos Ah, bueno, entonces me voy a sentar aquí ¿Cómo estarías para que me pusiera? Oye, no, Pumpe Es que lo que pasa es que nos estamos pintando Porque como no somos las mami Así que no somos las mami y así No estamos pintando Y ya estamos grandes Y ya somos las niñas grandes Entonces vete a jugar a otra parte Sí Ah, bueno Bueno, entonces voy a estar conmigo en su cuarto No, Pumpe Es que no puedes estar conmigo Porque a Mico no le dijo que te cuidaran Nos dijo a nosotras Entonces tienes que estar aquí jugando cerquita Para nosotros verte Sí, te puedes ir al patio Y para que nosotros estemos así cerquita Y te podamos ver Sí, ¿qué te parece? Sí, pero no voy a cuidar a Pumpe Sí, voy a jugar a mi patio entonces Porque hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Sí, súper mal Ay, dragón ¿Cómo estás? Ay, no me digas que a ti también te dijeron que te salieras aquí Porque te están cuidando Ay, yo quería jugar conmigo un ratito en su cuarto Ande ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres volar? Ay, bueno, yo te voy a ayudar Ay, yo soy dragón Y vuelo bien alto Porque soy el dragón que echa mucha lumbre Y voy a hacer una fogata Una fogata, sí, sí Una fogata con mucha lumbre Ay, está dada la vida la lumbre Como que medio calor y medio sed Ay, se me hace que le voy a decir a Mindy y a Molly Que se me dan tantita agua Ay, no, Mindy Estás teando Buenísima Te voy a poner un poquito de rubor Sí Pero no te amas, ¿ok? A ver Sí Ay, ¿qué pasó? Mindy Es que creo que te puse mucho Pero Pero Se me veo mal No, no, se le ilumina Así lo ilumino Ay Se ve iluminado Pero así brillo y todo Sí Te veía bonita Te veía bonita Te veía bonita Guau, Mindy Sí, te veía bonita, Molly Súper bonita Ay, es que sí maquillas Y te digo algo ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? ¿A quién? A la señora que vende los tacos aquí a la vuelta ¿En serio? ¿Te parece? Oye, pero ella se maquilla así desde que mucho Se pintaba hasta así Porque usa muchos colores y todo Y te puse así muchos colores Y aparte esos tacos son bien bien chicos ¿Verdad? Sí Oye, Mindy, ¿y hasta puedes vender tus propios tacos? Oye, ya sé, un negocio de nosotros y así estaría súper padre Ay, sí, hacemos un negocio, pero estaría muy bien Pero Mindy, Mindy Mindy, Mindy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo, ¿cómo que qué me pasó? Me está maquillando, Molly Sí, la estoy pintando porque se ve bien bonita Porque ya somos las mamás, acuérdate ¿Qué pasó? Ya somos grandes Ay, este Si es Mindy Sí Sí Me parezco a la señora de los tacos que vende tacos Que nos gustan mucho Ay, sí, es cierto Sí te parece la que se pinta bastante Sí Eso me dijo Molly también Oigan, es que lo que pasa es que estaba jugando Ajá Juegue, juegue, juegue Y me dio mucha sed Entonces, como ustedes me están cuidando Pues quería ver si me pueden dar tantita agua Por favor Ay, Pumpe, es que lo que pasa es que Mindy me toca pintar Me tiene que pintar a mí Sí Es que a mí me toca pintar Estamos muy ocupadas Pero ahí en el refrigerador hay una jarra con agua Entonces, ve y sírvete Ahí, ahí a mí No pasa nada Nosotros te vemos ¿La agarro yo solito entonces? Sí, pero con cuidado Ahí, tú ve Nosotros te vamos a ver Sí Ahí está bien Dije, voy por agua No, 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 no Te voy a iluminar muy bien Te voy a iluminar muy bien Como tú me ha de iluminar No, no Tienes que ir más súper bonita Sí Ay, ahora sí me serviré agua Y mi vaso favorito Porque es de color naranja Y ahora sí Me la voy a tomar Ay, qué rica Está bien fresquecita con este calor Ahora sí voy a jugar con Dragunzo Que me está esperando ¡Dragunzo, voy por mí! Ay, sí, Molly Está escalando preciosa ¿En serio? Sí, te gusta Me gusta mucho el rojo Y a mí también Ya tomé agua, voy a seguir jugando allá afuerita Ok, y aquí te vemos, Pumpe Sí, adiós Hola, Goncio, ya tomé agua y estaba bien rica Pero ¿sabes qué? Te voy a enseñar algo bien padrísimo Te voy a enseñar cómo salto bien padre En un solo pie Y a veces en dos, porque nadie salta como yo Mira, déjame te enseño Voy a brincar aquí Te voy a brincar aquí Y luego otra vez aquí Y luego por aquí Y luego uno salta acá Y luego uno más grande acá Y luego de dos pies Y luego otro más Uy, viste que va a salir bien padrísimo Nadie puede saltar como Pumpe Porque soy Pumpe El, este, pues el campeón de los saltos Sí, así me voy a decir ahora Soy Pumpe y que salta padrísimo Oye, Dragon Show No me digas que te está dando hambre En serio Ay, es que a mí también me está dando hambre Pero como todavía no es hora Ni de comer, ni de cenar, ni de nada Se me hace que Le voy a decir a Mendilla Mole Si me sirven tantito cereal Porque también se me antojó bien rico Sí, déjame, les digo a Mendilla Mole Para que me den tantito cereal Ahorita vengo Dragon Show Y así sigo brincando porque soy Pumpe Estás quedando hermosa, Mori ¿En serio? Es súper coqueta y así, súper divina Ay, a ver Sí ¡Guau! Te realuminé con, así, con tu cabellito y todo Pero mira, Rosita y Rosita y tu cabello Pero oye, Mindy, te digo algo Yo quiero un poco de brillo ¿Un poco de brillo? Sí, le puedes poner brillito aquí Sí, te puedo poner mucho brillo Sí Te parece a la tía Coco, te vas a parecer A la tía Coco Sí, está súper guapa La que usa los sacones Sí, está súper guapa y súper coqueta Pumpe mucho brillo Sí, ya se está quedando, mira Súper brillosa A ver Mindy, Mori Un poco más brillo Mucho, mucho brillosa, mira Oigan, oigan ¿Qué pasa? Hola, Pumpe Oye, qué diferente te ves, Mori ¿En serio? Me va bien bonita Me parece a la tía Coco, Pumpe Ay, sí, es cierto Sí, sí, te veo Súper guapa Oigan, lo que pasa es que Me dio hambre porque estaba jugando ahorita Y dije, ay, pues voy a ir con Mindy y con Mori Para que me den un cereal ¿Un cereal? Se te lo fue eso Pero es que todavía no terminamos, Pumpe Sí, me faltan los ojos todavía Pero no se tardan No, es que sí, vamos a tardar un poquito Pero, pero tú sírvete, Pumpe Tú puedes Es que como está muy alto no alcanzo Necesito que me ayuden porque no alcanzo el cereal Ah, pues no pasa nada Mira, arrastra un banquito Y luego te subes al banquito Y luego ya lo vas a alcanzar Ah, sí, está El cereal está arriba, pero de volada Ándale Ve ahí Nosotros te vemos de aquí Ah, bueno, está bien Entonces voy a hacerme el cereal yo Ándale Adiós Y poquito cereal Así Ahora sí, ahora el banquito como me dijeron Para poder alcanzar el cereal Porque está bien arriba Uy, ni siquiera lo alcanzo A ver Ah, ya lo vi hasta allá A ver Uy, 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 uy Uy, casi me cayó A ver Uy, está bien lejos, no alcanzo Uy, 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 Soy yo, es que me caí ¿Cómo que te caíste, Pumpe? ¿De dónde? Es que como quería ser, y fui con Mindy y con Molly Y me dijeron que agarrara un banquito y me subiera Y lo agarraba yo solita Ay, Pumpe, pero si sabes perfectamente Que tú no alcanzas porque ustedes no se lo... ¿Qué traen en la cara ustedes dos? Sí, pues ya somos niñas grandes Nos vemos bien bonitas Claro que no se ven bonitas Si ustedes no son niñas grandes, ¿qué traen? Pues es que nos pintamos con las pinturas de mami Sí, porque ya somos niñas grandes Y teníamos la responsabilidad de cuidar a Pumpe Ay, sí, qué bonita responsabilidad Entonces, ¿por qué no le dieron el cereal? Por eso se cayó por culpa de ustedes Porque primero maquillé a Mindy y luego Mindy me pintó a mí Pues por eso nos tardamos Y nos estábamos pintando, estábamos ocupadas Y no podíamos darle el cereal Y por eso dijimos que lo agarrara a Pumpe No, pues eso está muy mal Pero Pumpe te dijimos que con cuidado Y puede hacerlo aquí Como quiera, eso está muy mal porque ustedes, uno No deben de agarrar las pinturas de mamá Y no se deben de maquillar porque ustedes no son niñas grandes Y además, si tenían que cuidar a Pumpe Lo tenían que cuidar bien Y no lo hicieron Entonces Pues sí, pero No, no lo cuidaron bien Y sabe una cosa Yo te voy a cuidar Pumpe Y le voy a hablar por teléfono a mamá Para que la regañe y decirle que no te cuidaron Y que agarraron sus pinturas Y así lo cuidamos No No, mi amor Pero es que no le digas No, ni nos van a regañar Sí Ni, ni nos van a regañar A mí fue porque tu culpa Porque te hiciste que agarramos las pinturas Ay, pero yo no Bueno, entonces vamos a decir que no le abre Sí, vamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Las primeras personitas son Renata y Valentina que son de Ciudad de México Walter y Emanuel de Monterrey Ángela y Renata de Escobedo Y por último a Aileen y Regina que son de Juárez Sigue Gabriela que tiene 4 añitos y es de Colombia Jesús tiene 7 años y es de Oaxaca Jesús Daniel que es de Torreón Y a Scarlett que es de Culiacán También saludamos a Santiago y a Gretel que son de Veracruz A Valeria e Iñaki que son de Monterrey Zoe que tiene 5 añitos que también es de Monterrey Y que cumple el 8 de Julio ¡Ah! ¡Misuridades! Y también a Sofía que tiene 5 años y es de Aguascalientes Y también a nuestros amigos que se llaman Dana Lucía que tiene 6 años y es de Torreón A Celina que tiene también 6 añotes y es de Argentina ¡Ay qué padre! Mónica que tiene 6 años y es de Morelos Elena, Emilio y Caleb que son de Guadalupe Nuevo León Y seguimos con Alexa, Sebastián y Sofía que ellos son de Puebla A Kenay y Valentina que son de Jalisco Aami que tiene 6 añitos y es de Perú Y Regina que es de Guanajuato ¡Órale! ¡Qué padre! También saludamos a Priscila y John que son de Perú Camila que tiene 5 añitos y también es de Perú Alexa de Quintana Roo y Paula y Dana de aquí de Monterrey Y también a Edwin y Katherine que son de El Salvador Emiliano que tiene 5 años y es de Veracruz A Ilen que tiene 3 años y es de Monclova Y a Antonella y Mateo que son de Puebla Pero Antonella cumplió años el 3 de Junio ¡Ay! ¡Muchas felicidades Antonella! Y también saludamos a Alisson que tiene 6 años y es de Poza Rica Lea que tiene 6 años y es de Guerrero Hanna, Mariana y Fernanda que son de Santa Catarina Y Daniela que tiene 7 años y es de Guatemala Gracias a todos los niños que mandaron su foto Saben que los queremos muchísimo, les mandamos un abrazo y un beso ¡Mua! Y adivinen qué ¿Qué? A partir del día de hoy, lunes 6 de Julio La producción estará recibiendo las fotos que van a salir en la sección de saludos para el mes de Agosto ¡Wua! Así que tienen que enviar su foto, búsquenos en Instagram como showpieraapelatijera Ahí mandan su mensajito con su foto, nombre, edad y de dónde son Y ahí la producción les va a decir qué fecha va a salir su foto Así que tienen que participar y mandar la foto muy pronto Porque se llena súper rápido, ¿verdad? Sí, se llena súper rápido Sí, se llena súper rápido Así que saben que los queremos muchísimo ¡Adiós! ¡Participen todos! Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte Además, si quieres seguir viendo más videos de Piedra o Aperotijera Entra a nuestro canal y no te pierdas todos los videos que tenemos padrísimos para ti Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si tú quieres adquirir alguno de nuestros productos, entra a nuestra tienda en línea Piedra, Aperotijera.com.mx ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!